Bueno, vamos a intentar hacer un pequeño vídeo de cómo pescar rubinas de forma sencilla, una forma muy fácil. Últimamente no estoy subiendo vídeos de spinning, pero sí que estoy yendo a pescar, estoy yendo a pescar y bueno, pues con Estefano pescamos con cebo vivo, porque no tenemos mucho tiempo. Yo realmente estos días no tengo, estas semanas no tengo tiempo por temas de trabajo de mujer, quedarme yo con los niños y bueno, no tengo mucho tiempo para andar por ahí de rutas de spinning. Entonces lo que hago es voy al puerto de 6 a 8 de la mañana, no grabo porque al ser de noche no me gusta grabar, creo que ya lo dije alguna vez, no me gusta cómo quedan los vídeos nocturnos. Entonces lo que hago es ir de 6 a 8 de la mañana y pescamos con camarón vivo y sacamos algunas lubinitas de vez en cuando. Lo están sacando 2 o 3 al día cada uno. Entonces voy a enseñar un poquito cómo hacemos, una forma de pescar un poquito más parada, más sencilla, que también puede ser divertida y mucho más fácil para cualquier pescador. Cualquier pescador, incluso principiante, puede pescar así unas luminitas interesantes. Vamos a hacer la pesca en zona portuaria. Yo en mi caso lo que voy a hacer es una cosa que no se debe hacer, no está permitida. Aunque bueno, se hace la vista gorda muchas veces y bueno, no pasa nada. Voy a entrar en mi plaza del pantalán, pues tengo el barco en seco ahora, hasta Semana Santa más o menos. Entonces tengo la plaza libre y voy a aprovechar para grabar ahí el vídeo. Es la forma más cómoda ahora mismo porque hay mucho viento, está entrando una borrasca muy fuerte, un temporal de viento y de mar y no tengo otra zona donde mostrarlo más cómoda que eso. Es una zona muy cómoda. Estamos abrigados y muy cómodo para enseñar todo. Además, allí es donde se puede coger camarón, se raspa un poquito con el truel en los lados del pantalán. Por los mejillones si se coge camarón no hay mucho últimamente, pero bueno, un poquito de quisquilla, vale. Un poquito de quisquilla pequeñita, le metes dos o tres en el anzuelo y vale perfectamente. No tiene que ser camarón grande. Si hay camarón grande le metes uno y si no le metes dos o tres muy pequeñitos y les gusta incluso más el camarón tan pequeñito que uno grande. Bueno, vamos a acceder a la plaza. Ya estoy en el pantalán. La plaza está por el medio, más o menos. Una manguera verde queda allí muy brillante. Nada, ya tengo el camarón. He cogido un poquito de camarón con el truel, quisquilla, el cacharro, a la que sobre después se devuelve por supuesto al agua. Y no le valdrá nada. Una cañita, esta es una caña de spinning de 2,90. Y le queda esta caña muy limpia. Es muy limpia, yo creo que nos llegan a 100 gramos. Y muy flexible, súper flexible. Muy cómoda para esto, con un carrete Shimano Hyperloop, cutre de todo, que tenía por casa. con un monofilamento, simplemente. Muy finito, el 0,18 creo que es este. Y nada. No falta nada más. Un truel, por si hay que sacar una lubina interesante. Allá saqué una que tengo que sacar con el truel. y nada más. Voy a ver qué pasa. Vamos a montar esto. Vale. Esto es, tenemos, por un lado lo voy a abrir ya. Unos camarones, pequeñitos, son muy pequeñitos. Entonces, vamos a ver si le metemos dos o le metemos tres. No sé cuántos le vamos a meter. Yo creo que tres va a ser lo interesante. A ver. Así no se mueren por la cola, y si no pica nada, pues también los puede soltar después, que se abríen perfectamente. De hecho, alguna vez los guardo, después de usarlos con el anzuelo, si no pica nada, los guardo en el cacharro, y a los dos días tienen el agujero del anzuelo cerrado y siguen vivos perfectamente. O sea que no les pasa absolutamente nada. Por la cola, eso es. Está en la marea baja, por lo tanto, hay poca profundidad. Aquí se va a ver tres metros, como mucho. Lo que hago ya se ha suelto. Le dejo del plomo, un par de plomitos, no sé si los veis. Un par de plomitos. Y del plomo al anzuelo, pues un metro y medio más o menos, algo más. Menos de dos metros. Tres metros y medio y dos metros. Apoyo el plomito, que se desbloque, y dejo que se desbloque. Y que el camarón nade con esos casi dos metros de sedal, que nade con la corriente. Lo interesante es que no haya nada debajo. En la pared del puerto es complicado, porque si tú tienes algo pegado debajo de los pies, tienes pared, el camarón al nadar se va a pegar a la pared. Con lo cual ya no va a haber posibilidad de que nade y que pique. De esta manera, al no haber nada debajo del pantalán, el hueco, tiene un espacio para nadar sin tener donde fijarse. El plomo lo lleva a media altura y él tiene que nadar porque no encuentra pared donde fijarse. En este caso son los tres, se mueven mucho, no nadan para ningún lado. Quedan flotando, pero moviéndose mucho con las patas y que es lo que llama la atención de las lubinas. Ese movimiento. Aparte que el camarón brilla debajo del agua. Si hay lubina puede darse dos cabros también, pequeñas picadas y luego una picada muy fuerte. Es decir, que está comiendo y nota algo y cuando quiere escapar, escapa de golpe. O si no, simplemente la caña quieta y de pronto se dobla muy progresivamente. Pero al tope se dobla porque la lubina pasa, come y sigue arrastrando el sedal. . . . . . . ahí está, ahí está 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 como tira se lleva el sedal madre mía tira 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 de cojones dejará que lleve hilo que lleve hilo que lleve hilo vuelve carayos buena 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 pieza no 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 huele 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 qué buena pieza no 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 buena 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 pieza sí señor aquí tenemos la primera está bueno pasa del kilo vamos pero sobraba sí sí enganchó justita eh muy bien amarrada pero está muy bien esto no soltaba pero muy bien muy bien sí señor bueno pescar una alubina de forma muy sencilla sabéis bien no bueno vamos a por otra a ver qué pasa acabo de enviar la foto a estefano ya me está contestando o pablo no sé si era pablo también fue compañero de pesca y de trabajo les acabo de enviar la foto les dije que iba a venir a grabar un vídeo de cómo pescar luinas con camarón de forma fácil vamos a ver si hay si sale otra venga vamos a ver si sale algo más a esta altura suficiente a esa altura y lo dejamos otra vez un ratito a ver si hay alguna alubina más ayer tardó 30 segundos en picar la primera la única que saqué fue poner el camarón y a los 30 segundos pico debía estar muy cerca de la superficie y luego tuve varias picadas que me llevaban los camarones o comían medio camarón pero no conseguían enganchar nada no sé si eran o lubinas o pequeñitas que a veces sí le dan un golpe fuerte y parten el camarón o mejor le dan bogas que la boga si come más despacio y lo desgarra el camarón y esos tan pequeños raros que solo coman la mitad debería ser o algún sarguito o alguna boga seguramente pero le dan buenas picadas también dentro de poco ya bajas el mío como? casi me cae la caña por estar hablando casi me cae la caña por estar hablando contigo esta es pequeñita es brava esta pero es pequeña ¿quieres una? ¿quieres una? después te llevas una vale vale pues otra para que esta de palica ahí y nada casi nos quedamos sin sin lubina terminamos dos lubinitas ya veis que no es muy complicado con este método no es muy difícil bueno si se verá la segunda porque como estaba hablando con un amigo en el pantalán no sé cómo quedó la grabación si queda bien la pongo y si no queda bien no la pongo pero bueno fueron dos la primera ya veis que bastante buena y hasta aquí por hoy espero que os guste el vídeo si os gusta pues ya sabéis suscribiros y y os lo agradeceré un montón saludos